¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo único que no quiero es que deje el estudio. Cada población o cada grupo social se manifiesta con su cultura. Y una de las formas de manifestarse es la moda. Y ahora resulta que porque soy lo que soy... ¡El aplauso! ¡Vamos, el aplauso! ¡Arriba, vamos! Y los jóvenes están, yo creo, quedando unos pasos más hacia adelante para romper esas maneras y poder sentirnos orgullosos de ser vecinos de acá, del barrio Villa 31. Pero ¿quién te entiende? Ni tú te comprendes, ni sabes qué hacer. ¿Quieres que la mujer se someta a su hombre por algo ha de ser? Yo estaba dispuesta a darte mi vida.